Nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar Siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé En tu mirar yo me enamoré Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Nunca te podré olvidar Porque me enseñaste a amar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Por la suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón Es tan fácil recordar Es tan fácil recordar Siempre que vuelvo a brindar Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor Y entonces fue cuando te besé En tu mirar yo me enamoré Con un sordito de mi corazón Con un sordito de champán Brindando por el nuevo amor La suave luz de aquel rincón Hizo latir mi corazón En tu mirar yo me enamoré 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 ¡Suscríbete al canal!